La imagen que estará ubicada en un altar lateral de la Capilla Sacramental de la Iglesia de los Terceros en Sevilla será expuesta desde el día 12 al 27 de septiembre en el siguiente horario, de martes a sábados de 11 y media de la mañana a una y media del mediodía y domingos de 12 de la mañana a 2 del mediodía. Ya el domingo, día 13 de septiembre, será bendecida por el director espiritual de la Hermandad de la Cena, Juan Antonio Carrera Páramo, en el transcurso de la misa de las 12 y media. La bendición será retransmitida por el canal de YouTube de esta hermandad sevillana. La Virgen del Confinamiento es una talla del escultor imaginero de los palacios, Juan Manuel Martín García, a vocación que recibe por ejecutarla durante los meses del estado de alarma.